Hola, soy Delfina Elguera, directora del Museo de Arte Español Enrique Larreta de la Ciudad de Buenos Aires y hoy les voy a contar sobre el inicio del coleccionismo porteño y cómo esas colecciones acrecentaron el patrimonio de los museos nacionales y municipales. A partir de 1880, sobre todo en Buenos Aires, se conforma lo que podemos llamar un campo artístico, o sea, un sistema dentro de la sociedad de circulación y difusión de arte y también un sistema de comercialización incipiente de obras. Vamos un poquitito para atrás y hacia mediados del siglo XIX ya había presencia de coleccionismo y el principal coleccionista, o el primero considerado por la crítica, fue el señor Manuel José de Garrico, que vivió entre los años 1800 y 1876. Él vive en Europa muchos años debido a diferencias políticas con rosas y vuelve a mediados de la década del 40 trayendo obras que había comprado en Europa y no solamente obras de arte, sino objetos de arte decorativo que van a adornar su casa. Su colección fue continuada por su hijo José Prudencio de Garrico y su casa se convirtió en un centro animado, diríamos, de la sociedad, en donde la gente podía también estar en contacto con esas obras y con ese gusto, sobre todo imperante, de mediados del siglo XIX. Llegamos a 1880 y nos encontramos con un grupo de coleccionistas provenientes tanto del comercio como de la industria, de la política o terratenientes que miraban a Europa como modelo y de todos los países a Francia, ¿no es cierto? y París como el centro de las tendencias. Hay muchos temas que van a estar rozando el coleccionismo y son muy importantes que tienen que ver con la conformación de la nación argentina, la identidad nacional y todas las preguntas que se hacían aquellos hombres de la llamada generación del 80. Entonces, tomar a Europa y sobre todo a Francia como modelo y también a Inglaterra y a los Estados Unidos tenía que ver con la conformación de un gobierno participativo y democrático y también tenía que ver con esta diferenciación entre la pampa indómita, diríamos, la famosa dicotomía que planteó Sarmiento entre civilización y barbarie. En esa época no había todavía galerías como las conocemos hoy, ni lugares de exhibición, ni siquiera había museos o el Museo Nacional de Bellas Artes no existía. Entonces, ¿dónde se apreciaban las obras? En la calle Florida, en tiendas, en lo que se llamaban bazares ópticos que luego fueron galerías y en almacenes navales que proveían de mercancías a los barcos justamente por estar cerca del puerto, en follers de teatros, en lugares que diríamos que a los que nosotros hoy en día no estaríamos habituados de ver. Las colecciones privadas se mostraban generalmente en las casas y hubo algunos eventos a beneficio en donde los coleccionistas reunieron sus obras y las mostraron, las abrieron a un público selecto. Voy a citar solamente algunos nombres de esos primeros coleccionistas, además de los guerricos, fueron Andrés Lamas, Francisco Bravo, Mariano Varela, Pedro Palacios, Adriano Rossi, que fue el coleccionista que donó las primeras obras que fueron el núcleo fundante del Museo Nacional de Bellas Artes, Aristóbulo del Valle y Francisco Ayerza. Un ejemplo de obras que están en los museos y que vienen de los coleccionistas es justamente la colección de Rico, que fue legada en los años 30 del siglo XX por familiares de los de Rico y toda la colección está en este momento recibida junta en una sala en homenaje justamente a los primeros coleccionistas de Río de la Plata, de una manera que homologa la manera en que estaban dispuestas las obras en la casa de los propios coleccionistas. Hay esculturas, pinturas, objetos de arte decorativos, etc. Y otra de las obras muy importantes que vienen de una colección privada, que fue la de Aristóbulo del Valle, es un cuadro pintado por Manet que se llama La Ninfa Sorprendida, que es una obra de arte impresionante que tiene el acervo del museo.